Mi nombre es Alejandra Buljevich, nos encontramos en este momento en Filadelfia, uno de los días más fríos de este invierno 2011, según dicen. Soy actriz, hace dos años estaba viviendo en Buenos Aires, en Argentina, y una amiga mía me dijo, vos vas a estar en Manhattan, y yo le dije, ah, sí, dale. Allá tenía todo, mi escuela de teatro, mi casa, mi auto, mi familia, y me encuentro acá, estoy viviendo en Nueva York hace dos años. Por eso es difícil contestar la pregunta de, ¿a dónde me veo de acá cinco años? Porque nunca se sabe para dónde nos va a llevar el destino, ¿correcto? Eso no quiere decir que uno no tenga objetivos, que no tenga planes, que no tenga proyectos, que no proyecte hacia dónde quiere llegar, pero sí, bueno, a ver, dale, proyectemos un poquito. Veamos, de acá cinco años, quiero estar actuando en Shakespeare in the Park, haciendo una obra de Shakespeare, por supuesto, o lo que, no importa, con tal de estar ahí, las obras que hacen ahí son muy buenas. Quiero tener una casa en la Toscana, capaz que me tome un poquito más de cinco años, pero empecemos a proyectar, está bueno, ¿no? Con una linda vista, con una huerta, con dos pisos, mucha luz, ventanas grandes, ventanas altas, están todos invitados a venir si quieren. Avísenme con tiempo porque así puedo buquear bien y no se mezclan los invitados, cosa que se complica un poco. Va a tener unos cuantos cuartos, pero tres, tres es suficiente, tres estamos bien. ¿A dónde más? ¿A dónde más me veo dentro de cinco años? Caminando por las calles del mundo, caminando por París, caminando por Londres, viajando, conociendo Turquía, Grecia, hay muchos lugares que quiero conocer, hay muchos lugares que no conozco. Fui a un colegio pupilo inglés en Córdoba, en la Cumbre, que es una de las provincias de Argentina, entonces tengo toda esa cultura europea dentro mío, más allá de que mi familia proviene de Croacia y de Italia, entonces como que también tenemos toda esa cosa más europea, ¿no? Después el otro tópico que también me llamó la atención fue el de la peor cita, que me había olvidado en realidad, pero después la recordé, gracias a ustedes, recordé mi peor cita. Uf, me parece que no tengo ganas de compartirla. Mi nombre es Alejandra Buljevic. Mi nombre es Alejandra Buljevic. Aquí estoy, soy yo, Alejandra Buljevic. La peor cita, mejor no. ¿Dónde me veo de acá cinco años? Actuando, on Broadway, pero no musical, Broadway. Tieta, teatrito, eso es lo que me gusta a mí. Teatrito, teatrito, eso es lo que me gusta a mí. Bueno, espero que tengan un buen fin de semana, espero que esto les sea suficiente, y nos vemos pronto. Adiós, bye.